Apagar el alquiler Bienvenidos una semana más, damas y damos, al Top de Mary Station Soy yo, es el AgerMaxman y, como siempre, seré el conductor de este programa En esta ocasión, amigos y amigas, vamos a hablar de videojuegos cuya fuente original son juegos de tablero Es decir, adaptaciones en formato videojuego de juegos de tablero A este respecto, también habría que diferenciar entre juegos de mesa, de cartas y de tablero Es decir, un juego de mesa sería, por ejemplo, Warhammer, un juego de tablero Monopoly Y un juego de cartas, creo que no tengo yo que poner ningún ejemplo porque todos sabemos de qué va la cosa Esto también me es útil para poder hacer videos cuando surja de estas otras dos temáticas adicionales Pero bueno, sabiendo esto, muchachada, poco más me queda que añadir, así que, ¡dentro Top! Número 5 Comenzamos el Top con Blood Bowl 2 Que es un título basado en Blood Bowl El juego de tablero que a su vez es un spin-off de Warhammer Fantasy Como su propio nombre indica, estamos ante una parodia del fútbol americano Pero con sabor a Warhammer De esta segunda parte se criticó mucho el hecho de que retirasen un modo de juego a tiempo real Que sí que incluía el original Es decir, en Blood Bowl 2 solo podemos jugar por turnos Si os lo comprasteis pensando que iba a ser un juego de fútbol americano pero con skins curiosos os puede fastidiar bastante No obstante, si sois unos puretas y tenéis trilladísimo el juego de mesa como yo, esta ausencia no os afectará tanto En Blood Bowl 2, varias razas de Warhammer como los humanos, los enanos, los orcos o los scaven Se dan cita en el torneo deportivo más sangriento y loco jamás visto Es una pasada ver como las figuritas cobran vida y se dan de tortas hasta debajo del paladar con tal de ganar los partidos Número 4 Número 4 amigos, Trivial Pursuit Light En este caso y pese a estar basado en el juego de tablero Aquí prescindimos de él totalmente y nos quedamos con un formato de concurso de televisión Al más puro estilo saber y ganar Los quesitos se consiguen en este caso simplemente acertando preguntas Sin que haya tiradas de dados de por medio A los veteranos les puede resultar una opción interesante porque trae consigo varias novedades bastante curiosas Formato aparte Más allá de simplemente responder preguntas eligiendo de entre varias opciones También hay por ejemplo otra modalidad donde turnándonos elegimos la respuesta que más se adecue a lo que nos están preguntando Un ejemplo lo tenéis en la pantalla ahora mismo De entre los personajes de cómic que aparecen, ¿cuál es el más antiguo? Y para conseguir puntos aquí tendremos que pillar la opción más cercana a la que se nos pide Suponiendo que los otros jugadores no la hayan pillado antes En cuyo caso solo nos queda aproximarnos Es un curioso giro de tuerca con el que podemos acabar a puñetazos con los otros jugadores En este aspecto sigue siendo muy fiel al juego de tablero Número 3 Número 3, Monopoly Plus Aquí sí que estamos ante un producto más fiel a la fuente original que los dos anteriores elementos del top ¿Qué se puede decir de Monopoly que no se sepa a estas alturas? Pero venga, de nuevo, para los que no lo conozcan Monopoly hace honor a su nombre en el sentido de que para ganar debemos arruinar a nuestros rivales Debemos obtener el monopolio En cierto modo el juego original se creó con fines didácticos Para demostrar como cuando se llega a cierto punto de desigualdad económica a esta le es más sencillo tanto crecer como perpetuarse En castellano, cuando un jugador amasa cierta cantidad de dinero Puede permitirse invertirlo en terreno en el que construir propiedades con las que desvalijará a sus oponentes con relativa facilidad El dinero llama al dinero Aunque por regla general esta moralija se va al traste y se sustituye por otra completamente errónea El que tiene más dinero es el que gana Ética y moralidad aparte, Monopoly Plus es una genial forma de pasar el tiempo con varios amigos más Y lo bueno que tienen los juegos de este tipo por turnos es que solo necesitamos un único pad para jugar con varias personas Número 2 Segundo puesto del top, damas y damos Aquí tenemos a un título bastante especial por la mezcla de géneros, estrategia y puzle En Carcassonne conseguimos puntos por construir varios tipos de propiedades y colocando seguidores para reclamarlas Por turnos vamos colocando piezas del tablero de forma aleatoria Dichas piezas pueden encajar con otras para crear por ejemplo una carretera alargada o una enorme ciudad Hablando de nuevo de anticipación, un jugador inteligente colocará siempre un seguidor cuando cierre una propiedad al poner una pieza de tablero que invite a tal fin Los seguidores que tenemos son limitados, claro, por lo que colocarlos sin ton ni son hará que perdamos la partida La única forma que tienen de volver a nuestra mano por llamarlo de algún modo es cerrar la propiedad que están reclamando Es un juego poco convencional y que puede parecer un follón con todo esto que os he explicado Pero con un par de partidas te haces a él y es tremendamente divertido y adictivo Con él he tenido piques muy fuertes con los colegas Lo cual habla por sí solo tanto de su calidad como de la poca paciencia que tenemos y de lo propensos que somos a la violencia Que hablando de violencia, en el primer puesto tenemos a, como no podía ser de otra forma, Risk Pero no cualquier entrega, no, Risk Facciones, título de 2010 desarrollado por Stainless Games, los creadores de Carmageddon En esta edición jugamos de forma similar a como jugábamos con las reglas de 2008 del juego de tablero La condición de victoria es, más allá de aniquilar a todos los ejércitos rivales, completar tres misiones mientras mantenemos el control de nuestra capital Estas misiones son variadas, que pueden ir desde conquistar X territorios en el mismo turno hasta dominar un continente entero O controlar capitales enemigas La gracia de este juego está, más allá de la comodidad de lo digital y de tener que evitar el engorro de montar el tablero con las figuritas y peones En las facciones que podemos seleccionar Humanos, gatos, robots, zombies y yetis se baten el cobre en Risk Facciones Las diferencias entre ellas son meramente estéticas Por lo que así simplemente podemos elegir la que más nos guste Los combates se resuelven mediante tiradas de dados, las invasiones solo se pueden realizar entre territorios adyacentes entre sí El componente de azar de los dados puede resultar frustrante a veces Porque en no pocas ocasiones una estrategia trazada de forma impecable se va al garete por la mala suerte Y también sucede exactamente lo contrario Que el más tonto con la estrategia más suicida posible se alza victorioso por mera potra En las batallas siempre tiene ventaja el defensor por aquello de que lucha en su tierra Pese a que el atacante pueda lanzar más dados No se suma lo que sale en ellos, sino que se tiene en cuenta el valor más alto cuando solo hay un dado defensor Y los dos valores más altos cuando hay dos dados defendiendo Otra de las novedades y diferencias que lo distinguen del juego de tablet son las propiedades y territorios especiales Que nos permiten hacer virguerías como convertir tropas enemigas a nuestro bando Congelar terreno e impedir su paso a través de él O la obtención de dados adicionales de defensa y ataque Risk Facciones es la forma definitiva de jugar a Risk A menos de ser un videojuego realmente cuco y que destaca por su curiosa estética Sin duda es mi adaptación favorita de juego de tablero a videojuegos Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis como va el negocio, ¿no? Debajo tenéis una cajita bien bonita en la que podéis comentar lo que queráis ¿Cambiaríais algo? ¿Los juegos o quizás Worden? ¿Qué otros tops queréis ver? Y como siempre seguidnos en Twitter, Facebook y Youtube Y compartid a tope este vídeo Si no lo hacéis ya me ocuparé yo de ir a vuestras casas dados de 6 cara en mano Para sacar chases a casco porro y realizaros una super aniquilación Hasta la próxima jugadores y jugadoras Yo, we're prepared to sell you 5 million in credit default swaps on these mortgage bonds Can we make it 100 million? Absolutely, we can make it 100 million We'll be in touch Send some paper work over I like these cups Can I take one for my son? Yes I have two